Vengo en representación de la Embajada de España para atender una grave denuncia. ¿Qué le pasa al Juelz? ¿Por qué está haciendo así como guacamacho? Es una enfermedad contagiosa, Félix. ¡Ay no, San Juan, bendito, no! ¿Qué le pasa al Juelz? ¡Está como el virus del oro! ¿Sabes bailar? Aunque soy músico, yo bailo terrible, ¿eh? Ya está, yo te puedo enseñar salsa. Mira, siempre que he tenido una oportunidad para bailar, me corro. No, es fácil, es solo cuestión de practicar. Tienes que encontrar el ritmo y sentir la música. ¿No denunciaste? No, no, yo no hice nada, ¿eh? No, 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 no. La denuncia proviene de una señorita llamada Laia Shanz. ¡Fue tu hija! Él está siguiendo fielmente su cuarentena, siguiendo todo, cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad. ¡Vengan! ¡Egnoni! ¿Has venido a visitarme? ¿Has venido a visitarme?